Enfrentes quieren saludar, como es que dice baby que se escuche, oye, a mi me da igual No me la da, bueno ya me la dan, yo no me conformo, yo digo el mal Ahora la baby ven aquí, cuando haga van como many black No me la da, bueno ya me la dan, yo no me conformo, yo digo el mal La baby ven aquí, cuando haga van como many black Un besito a todas esas mujeres hermosas que se dieron sin ahora en el último Yo en verdad voy a terminar mudándome perra de eso, lo juro Todo el que sea orgulloso de ser dominicano, con la mano arriba por favor, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba